Estamos en el fin del mundo, página 2 el gran grupo de autos se adentraron a la ciudad con extremo cuidado al evadir correctamente la gran oleada de caminantes que se encontraban muy posiblemente en el estacionamiento de donde Airon sacó el automóvil para escapar de este lugar. El sonido de los motores de los autos y camiones se escuchó en las silenciosas calles, todos se sintieron ligeramente temerosos de lo que pudiera suceder en este lugar y a la vez un poco emocionados, el corazón de todos estaba latiendo fuertemente, las respiraciones de todos estaban concentradas y los ojos de todos observaban el camino. Al ver que el camino se estaba acercando, Airon tomó el radio para empezar a emitir órdenes sobre los cuidados que se debían tener. Aquí Airon, si las cosas se complican no utilicen armas pesadas, tenemos que eliminar a los caminantes con el mayor silencio posible. Una vez estemos en el lugar, coloquen los vehículos en un lugar estratégico y no olviden mantener los ojos bien abiertos, manténganse informados sobre los alrededores. Los recordatorios comenzaron a ser emitidos por la radio, todos lo escucharon atentamente y asintieron en silencio, la velocidad de marcha disminuyó un poco para evitar ser sorprendidos. Después de comunicarse con ese refugio de ancianos, Airon por los informes sabía la calle y el lugar exacto donde se encontraban los refugiados. Sabía que el refugio se expuso de una manera muy tonta y fácil, lo que indica lo desesperados que están en ese refugio. Nos aproximamos al lugar, hagan una cobertura y comencemos a limpiar todos los caminantes en los alrededores. Como había 20 soldados en el grupo de Airon, había 3 líderes de grupos de 6 que se encargaban de indicar instrucciones precisas y asegurarse de que todos estén bien. Esta estructura de mando hace el trabajo de Airon más fácil, los líderes de su grupo serían Mike, Marco y San Valdez. Dos de los líderes que se encontraban en el lugar rápidamente comenzaron a emitir órdenes y todos los soldados bajaron de los vehículos a excepción de los estacionados en las ametralladoras y asiento del conductor. Todos rápidamente bajaron de los vehículos y comenzaron a eliminar a todos los caminantes en los alrededores. Todos los vehículos fueron colocados estratégicamente para salir de este lugar lo antes posible si las cosas salen mal de alguna manera. Airon se acercó con varios soldados a su espalda y tocó la puerta del refugio, dio un paso atrás y esperó en silencio. Estamos evacuando refugiados, llegamos para auxiliar a los civiles, la situación afuera no es favorable por lo que el tiempo es oro. Mike dijo con una voz profunda. Justo cuando pensaban que dudaría más, un joven abrió la puerta del refugio y dijo. Pueden pasar para ver el lugar, tenemos ciertas dificultades. Airon frunció el ceño y se adentró en el refugio con un pequeño grupo de soldados, no recordaba que hubiera sucedido nada malo en los primeros días en el que Rick había despertado. Cuando Airon se adentró en el refugio, miró a muchas personas la mayoría de ascendencia latinas, muchos de los cuales tenían tatuajes en su cuerpo. Pensé que nadie vendría en nuestra ayuda en este lugar, estamos felices de poder ver a alguien del gobierno después de meses sin ver a nadie. Un hombre de piel negra se acercó hacia Airon y los demás con una expresión algo seria, por su apariencia Airon supo que era Guillermo. Cuando Airon vio a Guillermo, dio un paso adelante y extendió su mano para saludó. La razón por la que está aquí es para tener a estas personas confiables a su lado, estaba seguro de confiar en las personas que cuidan de este lugar. Mi nombre es Airon Darky, hoy estamos evacuando a un lugar seguro, estamos estacionados listos para movernos. Recibimos señales de auxilio de este lugar. Airon miró a todos y se presentó. Soy Guillermo, cuido de este lugar. Guillermo miró el uniforme de los soldados con un poco de desconcierto, sus uniformes eran diferentes a los soldados habituales. Guillermo, es hora de moverse. Hay vehículos afuera para mover a todas las personas de este lugar. Airon no tenía intención de hablar mucho y fue directo al asunto. Sabes, tenemos algunas personas mayores que tienen dificultades para caminar, ¿tienes una solución? Guillermo aún dudaba, después de todo, dedicaron mucho esfuerzo a construir este lugar de reunión. Airon extendió su la palma de su mano, asintió con la cabeza hacia Merle, que estaba detrás de él, Merle se dio la vuelta y salió. No te preocupes, estamos preparados. No mucho después, Merle junto a otros soldados entraron con camillas y sillas de ruedas. La razón por la que no se mudaron de la ciudad antes fue principalmente porque no había un lugar para albergar a estas personas mayores. Aunque muchas personas mayores pueden caminar solas, es una tontería pedirles que tomen un automóvil lleno de baches hasta llegar a un lugar seguro. Airon tiene camiones y soldados, ¿de qué hay que dudar? Guillermo no dudó, se volvió hacia Miguel y le dijo, entra e informa a todos, empaquen sus cosas de inmediato y ven a ayudar a trasladar a algunos ancianos. Miguel asintió y entró corriendo rápidamente. Tan pronto como Guillermo extendió la mano, hizo un gesto para entrar en la habitación para conversar, y los tres también caminaron hacia el patio trasero. Merle rara vez se mostró reticente en el camino, y su rostro era menos hostil. En este momento, solo era una persona común que parecía un poco rufián. En ese momento, Merle estaba observando en silencio la situación en el hogar de ancianos. Descubrió que había muchos hombres jóvenes y fuertes aquí, al menos 20 de ellos. Después de llegar al patio trasero, encontró gradualmente a muchas mujeres, tanto jóvenes como mediana edad. Sí, estas personas son principalmente responsables de cuidar a los ancianos y hacer algunas tareas. Luego están los ancianos, hay como una docena de ancianos, y unos 6 o 7 de ellos están en estado de movilidad limitada. Merle observó con mucho cuidado, admiro cada vez más que Ayrón y sus trucos. Comparado con los ancianos, había muchos hombres de aspecto fuerte. Con tantos hombres fuertes y jóvenes, siempre que estén equipados con armas, son una fuerza que no debe ser subestimada. Y lo más importante, todas estas personas estarán eternamente agradecidos con Ayrón por salvar a los ancianos de este lugar, teniendo a personas confiables bajo sus órdenes. Merle descubrió que Ayrón caminaba cada vez más lento, y ya había llegado a la posición a su lado. Sabiendo que la otra parte tenía algo que decir, escuchó Ayrón susurrar. ¿Cómo se siente? Merle sonrió y respondió. Creo que es bastante bueno. Al escuchar lo que dijo Merle, Ayrón supo que la otra parte entendía sus intenciones. Merle era muy inteligente, pero simplemente no puso su mente en el camino correcto. Algunas personas pronto llegaron a la habitación de Guillermo. Había gente apresurándose a empacar su equipaje en el camino. No tengo nada que traer, solo un poco de ropa. Guillermo no ocultó nada, señaló la mochila y dijo. Guillermo, me separaré de ustedes ya que debo ir a un lugar donde hay más supervivientes, los ancianos serán trasladados a un lugar seguro. Guillermo agitó la mano, indicando que no era un problema, pero aún así frunció el ceño y dijo. Está bien, no hay ningún problema. Merle también dijo con cierta perplejidad. Ayrón, ¿el lugar que cuidas es realmente tan grande? No hay de qué preocuparse, el refugio que ni grupo cuida es lo suficientemente grande para estacionar a muchas personas, el CDC es el lugar más seguro. Ayrón sabía que con todas estas personas, el refugio se expendería cada vez más. Al ver que todo era seguro, todos asintieron con tranquilidad. Por la noche, el grupo de Ayrón nuevamente se dividió en dos grupos, uno condujo todo el camino hasta el CDC y el otro se dirigió a la cantera. Después de una tarde ajetreada, la gente de Guillermo finalmente evacuó con todas las personas hacia el CDC, esta vez decidió quedarse con Ayrón para ayudar en lo que fuera mientras los demás se fueron directamente al refugio. En ese momento, había muchas personas paradas en la entrada del campamento, encabezadas por Ricky Morgan. Ayrón saltó del camión, sonrió y lo saludó a los dos. Detrás de ellos estaban las personas que estaban antes en el centro comercial de Atlanta, y todos se acercaron y abrazaron a Ayrón uno por uno. Ayrón también se acercó, saludó a Ayrón y dijo con una sonrisa, ha pasado más de un mes y finalmente nos conocimos. Ayrón sonrió y abrazó a Ayrón, quien se adelantó, y Ayrón siguió diciendo gracias. Seis soldados y Guillermo salieron de los autos un ve y saludos a todos. Después de intercambiar cortesías, todos llegaron al espacio abierto en el centro. Ayrón miró a su alrededor. El espacio abierto ahora estaba rodeado por al menos docenas de personas. Ayrón entiende que no todos están familiarizados con esto y cree que todo mejorará en el futuro. Mirando a las docenas de personas frente a él, de repente sentía que su trabajo no había sido en vano, estas personas son la base, la base para sobrevivir en los últimos días. El campamento siempre ha sido dirigido por Shane, pero en este momento la mayoría de las personas fueron traídas por Ayrón, el ambiente era un poco extraño y muchos esperaban lo que Ayrón iba a decir a continuación. Sin esperar a que todos hicieran preguntas, Ayrón caminó lentamente hacia el centro del espacio abierto y una voz baja resonó en los oídos de todos. Muchas personas de aquí no que conocen. Permítanme presentarme. Mi nombre es Ayrón Darki, soy un ex soldado y ahora mismo estoy protegiendo una instalación del CDC donde cuido de todos. Cuando sucedió el brote trate de hacer todo lo posible para asegurar el CDC. Por suerte, en una de mis operaciones tuve contacto con algunas personas de aquí. Mis posibilidades solo me permiten salvar a un número limitado de personas, por lo que ustedes son los últimos que puedo recibir por el momento. Mientras hablaba, Ayrón miró las expresiones de todos, entumecimiento, confusión, miedo, todo tipo de emociones aparecieron en los rostros de todos, hizo una pausa y continuó. Me duele ser la persona que se los diga, pero el mundo sufrirá grandes cambios a partir de ahora. El mundo que conocieron ya lo existe. En tales circunstancias, solo nos queda sobrevivir en grupo. Podemos trabajar juntos. La situación no será peor que en este lugar, sus vidas serán muy diferentes, pero puedo asegurar que en poco tiempo no tendrán miedo de este mundo. El plan es muy simple. Nos quedaremos aquí y mañana por la mañana nos dirigiremos al CDC. En el CDC recibirán entrenamiento, y cada uno de ustedes podrá aprender a dominar las habilidades básicas de supervivencia. Por supuesto, nadie será obligado y si quieren probar suerte y partir por diferentes camino, mañana será el momento para que se decidan. Sin importar sus decisiones, cuídense de los extraños y cuídense más de los vivos que de los muertos. Ayrón se detuvo nuevamente, su expresión severa levantó el ánimo de todos y todos lo miraron con preocupación. Recuerden, el mundo tal y como lo conocemos ha llegado a su fin. Un momento a la mañana siguiente, después de toda una noche de pensar, varias personas se encontraron con Ayrón. El primero fue Morales. Mientras Ayrón estaba discutiendo arreglos con Rick, Shanne, Guillero y otros, Morales llevó a su familia a buscarlo. La llegada de Morales era esperada, originalmente planeaba irse para reunirse con sus familiares, pero al final parece que todos los miembros de su familia murieron, y luego él se unió a Negan, y finalmente fue asesinado por Daryl, es un pobre hombre, pero quien no es un pobre hombre en estos días. Ayrón se paró a un lado de Rick, miró a Morales y se señaló. Recuerda que solo tienes dos oportunidades, no rompas las reglas que conocerás más adelante y todos estarán bien. Una vez que nos establezcamos en el CDC, sabremos de mejor manera como movernos. Rick dudó por un momento, caminó hacia una mochila y le entregó a Morales una pistola. Luego, Morales estaba agradecido y se fue con su familia. Luego vinieron un hombre y una mujer que Ayrón no conocía, no aparecieron en la historia original. Resulta que ellos se unieron con Shanne cuando éste les contó que tenía un contacto en alguien de gobierno, pero ahora decidieron tomar suerte y buscar a su familia. Ayrón Darkie también le dio una pistola y un machete. Después de despedirse, los dos se fueron, pero como ni tenían un auto, ambos cogieron uno del refugio que se les fue regalado y se marcharon. Luego, algunas personas más los encontraron uno tras otro, pero Ayrón no trató de persuadirlos para que se quedarán. Ninguno más quiso irse, todos sabían que las posibilidades de sobrevivir fuera eran muy pocas. Mientras Ayrón estaba con su grupo, recibieron un informe por radio diciendo que todos habían llegado a salvo, por lo que ahora no estaba preocupado de nada más. Después de unas horas, la última persona en reunirse con él fue una chica llamada Ayrón. Ayrón, mi nombre es Ayrón, ¿puedo tener unas palabras contigo? Ayrón caminó hacia un lado de Ayrón, con una mirada algo nerviosa, las personas a su alrededor eran desconocidas por lo que preguntó y esperó la respuesta de la otra parte. Por supuesto, Ayrón. Al ver la mirada nerviosa de Ayrón, Ayrón se desconcertó un poco y se sintió extraño. Ayrón caminó unos pasos lejos de los autos donde estaba Ayrón, y luego habló. Ayrón, antes que nada tengo que agradecerte a ti y a tu gente por salvar a mi hermana. Andrea te menciono, gracias por ayudarla. Ayrón entendió y dijo. No hay nada de que agradecerme, solo estaba intentado sobrevivir, así que puedes tomarlo como ayuda mutua. Podrías haberlos abandonado o utilizarlos, creo que agradecerte está bien. Después de todo, no hay nada que te obligue a salvar persona incluso si tienes un trabajo en el gobierno y las leyes ahora ya no sirven, ¿verdad? La expresión de Ami era complicada, probablemente pensó mucho en esta situación. Después de decir eso, Ami levantó la vista hacia Ayrón y preguntó con algo de dudas. Por cierto, ¿no nos hemos visto antes? Creo que me eres muy familiar, no recuerdo algo como eso, antes me confundían mucho con un actor famoso, ¿podría ser que tengo ocho parecido? Al ver la mirada de Ami, Ayrón mostró una expresión algo pensativa. Jaja, nunca pensé en eso, Ami sonrió ligeramente, Ayrón por su lado no sabía lo que estaba pasando. Justo cuando estaba por darse la vuelta, Ayrón sintió que le sostenían el brazo, miró hacia Ami con sorpresa, esperando que estaba por decir. Te recuerdo, tú eres quien estaba con un grupo del CDC quien estaban recogiendo algo en ese casa, ¿verdad? Oh, lo recuerdo, eran ese dúo de hermanas, al saber que la otra parte había recordado, Ayrón también fingió haberse dado cuenta, con un cambio de expresión. Ahora recordé haber visto a Andrea en ese momento, ella estaba conduciendo y tú eras su copiloto. ¿Sí, sí? Ami aplaudió y que pareció algo increíble que pudieran haberse reunido por casualidad una vez más. Ah. De repente, hubo un grito en el bosque distante. Ayrón giró su cabeza y frunció el ceño, miró hacia los demás e hizo una señal para que se prepararan. Se movió sin mirar una vez más a Ami y caminó hacia el sentido, Rick y Shanne corrieron a toda prisa con armas en sus manos. ¿Qué sucedió? Lori. Algunas personas corrieron rápidamente hacia los arbustos detrás del campamento. Rick descubrió que eran Lori y Carol, y se apresuró a verificar. Ayrón caminó hacia los arbustos y descubrió que en realidad era un caminante que mordía el cadáver de un ciervo. En este momento, la gente de los alrededores también llegó, y Maid junto a otros soldados se acercaron para observar cuál era el problema, el rostro de la mayoría cambió, todos parecían muy nerviosos. En este momento, el caminante arrodillado en el suelo, estaba mordiendo el cadáver del cuervo. Parecía que no había notado el grito hace un menor. Ayrón suspiró, pensó que algo más grave había sucedido, sacó un cuchillo y caminó hacia el camino. Cuando estaba cerca del caminante, lo pateó y fue entonces que el caminante dejó de comer y volteó la cabeza. Crack. Una daga se clavó ferozmente en la cuenca del ojo del caminante, y los movimientos del caminante se congelaron instantáneamente y cayó al suelo con un golpe sordo. Justo cuando Rick estaba a punto de hablar, vio que Ayrón de repente extendió la mano para señalar, luego hizo un movimiento silencioso y se metió entre los arbustos. Ayrón había escuchado algún tipo de movimiento, tenía el presentimiento que era Daryl pero no debía descartar algo más. El hermano de Merle Dixon es uno de los personajes más queridos de los fanáticos de este mundo. El desarrollo que tuvo a lo largo de la trama fue bueno, esto lo convirtió en un hombre muy especial. Pero en este momento ese Daryl todavía no llega, tiene mucho que aprender y cosas por cambiar. Por lo que Ayrón quería tener una primera impresión algo intensa. Daryl, que llevaba una sarta de ardillas, estaba de mal humor en ese momento. Un ciervo que logró rastrear se escapó. Estaba seguro de haberle disparado, pero no pudo encontrarlo después de buscar durante mucho tiempo. Pero, afortunadamente, quedan muchas ardillas, lo cual es mejor que nada. Después de cortar los arbustos que bloqueaban el camino, Daryl pasó por el medio y el campamento estaba justo adelante. Pensando en esto, Daryl partió otra rama bloqueando el camino. Pero de repente, una figura negra salió del arbusto y le apuntó con un arma. Inconscientemente levantó la ballesta en su mano y miró que la otra parte lo miraba en silencio, frunció el ceño y pensó qué hacer. ¿Estás con el refugio de más adelante? Preguntó Ayrón con el ceño fruncido. ¿Qué sucede si estoy con ese grupo? Preguntó Daryl con una expresión fría. Hubo un largo silencio antes de que Ayrón respondiera. Si estás con ellos, bajaré mi arma y si no estás con ellos, mi arma se mantendrá arriba. Rick y los demás pensaron que había más caminantes y corrieron de inmediato después de un rato, solo para ver Ayrón apuntándole a un arma. ¿Daryl? Sean le reconoció a la persona en un instante, y se sorprendió al ver la reacción de los dos por lo que le explicó Ayrón. Ayrón, este es uno de los nuestros. Es el hermano menor de Merle, llamado Daryl. Solo entonces Ayrón fingió haberse dado cuenta de repente y rápidamente bajo el arma que le apuntaba a Daryl. Oh, lo siento, pensé que algún enemigo quería atacar el campamento, lo siento, amigo. Daryl, con una expresión sombría, bajó su ballesta y camino hacia el ciervo. Un grito. Después de algunas explicaciones de todos, Daryl finalmente entendió la situación actual en el campamento, no esperaba que solo había estado fuera por dos días y el lugar había cambiado tanto. Después de haber encontrado un ciervo en los arbustos, Daryl lo persiguió y ahora se enteró que el ciervo al que le había despertado estaba junto a un caminante muerto ahora que estaba controlado su vida, no pudo evitar explotar al ver lo que sucedió con su presa. Ayrón miró como dio un paso adelante y lo comenzó a patear al caminante con fiereza una y otra vez, maldiciendo de vez en cuando como si estuviera desahogándose. Maldita cosa sucia y repugnante, ¿cómo pudiste comerte mi venado? Hijo de perra. Está muerto, bastardo. Daryl agarró a Daryl Dixon tratando de calmarlo. Daryl sacudió la mano de Daryl y rugió enojado. ¿Qué sabes? ¿Viejo? ¿Eh? ¿Sabes cuánto tiempo me llevó perseguir a este ciervo? Después de hablar, todavía estaba desconcertado y pateó el cadáver ambulante unas cuantas veces más. De repente, Daryl pensó en algo y señaló el lugar mordido en el ciervo con un tono interrogativo en su tono. ¿Crees que está bien que cortemos este lugar y luego nos comamos el resto? Aunque Daryl le gritó a Dale, él, siendo un buen tipo, no se lo tomó en serio y aún así respondió a Daryl. ¿No es bueno correr ese riesgo, así que olvídalo? Daryl solo mostró una expresión de pesar cuando escuchó la voz de Ayrón detrás de él. Bueno, considerando el tiempo de mordedura no estaría mal comerlo, si descartamos la mitad del cuerpo podría ser comestible. Ayrón entendía que el virus en este mundo es letal, no sabía si en un futuro se pudiera conseguir una cura, pero si se descarta la parte más afectada y si se cocina bien la carne, todos podrían comer esa carne sin resultar infectados. Cuando Daryl escuchó las palabras de Ayrón, la ira en su pecho estalló nuevamente y pensó que sus palabras estaban llenas de burlas. ¿Dijiste que está bien comerse la carne? Él dijo que está bien porque sabe más que nosotros y está más relacionado con el virus, es del CDC. Él sabe eso ya que cuida de los científicos que aún buscan una cura. Rick dijo repentinamente después de pensarlo bien. ¿Quién diablos eres tú? Rick Grimes. Rick Grimes. ¿Eres el nuevo policía del vecindario? Mirando a Rick con el uniforme de la policía del condado, Daryl se burló. Solo soy un oficial amistoso del condado. Hermano, ¿has vuelto? Sonó la voz ronca de Merle, y también escuchó movimiento y se acercó. Merle. ¿Por qué hay tantos tipos extraños en el campamento? Vamos, atrape algunas ardillas, ayúdame a limpiarlas. Daryl ignoró el ciervo en el suelo, caminó hacia Merle y le mostró sus ardillas caminando ahora el campamento. Merle miró a Iron y dijo, yo hablaré con él. Debido a este accidente, el ambiente en el campamento estaba un poco tenso, todos lo discutieron y decidieron queriéndose quedar una noche más, pero Iron descartó esas palabras. Iron no quería perder más tiempo en este lugar cuando tenía cosas que resolver en el CDC, por lo que sugirió que todos se calmaran y cuando estuvieran listos todos partirán de este lugar. Iron subió a su RV y miró a George escuchando canciones, sonrió y saludo. ¿Cómo te encuentras, está todo bien? ¿Qué tal jefe, todo está de maravilla, parece que es difícil tratar con los nuevos supervivientes, ¿verdad? Gerog escuchó todo el drama hace un momento. Hay algunos tipos difíciles en este campamento, podrían serme útiles más adelante. Iron negó con la cabeza. Al escuchar que están por partir, todos comenzaron a prepararse, entendieron que Iron tenía sus propias dificultades y no podía permanecer más de un día fuera de su refugio. Después de hacer los preparativos por casi una hora, todos estaban descansando mientras preparaban las ardillas. Esta sería su última noche en este lugar, por lo que estaba hablando de lo que se vivió en este lugar. Mientras todos estaban charlando, Iron y Shani hablaban lejos del grupo, esta vez estaban por retirarse al CDC y Iron quería dejarle algunas cosas claras a Shani. El lugar que tengo tiene varias reglas, ¿hay algunas personas inestables en el lugar? Sabes, llevas más tiempo conociendo a estas personas, por lo que quiero saber qué piensas. Al escuchar las palabras de Iron, Shani supo lo que quería saber, a decir verdad tuvo los mismos problemas al cuidar de este lugar sin conocer que nadie. Todos son relativamente tranquilos, si hay que señalar alguno ese sería Merle y Ed Pelletier, pero si ambos deciden respetar las reglas no habrá ningún problema. Shani miró a lo lejos y preguntó, ¿cuántas personas hay en tu refugio? Después de pensarlo un poco, Iron finalmente respondió, bueno, ahora mismo no lo sé, podríamos ser fácilmente 100 personas con nosotros. Entonces, mientras el lugar sea tan grande debemos de crear nuevos refugios, necesitaremos expandirnos por el bien del futuro. Agregó Iron Dark y con una expresión pensativa. Bien, haremos eso más adelante, nos veremos más tarde. Shani asintió mientras se retiraba del RV de Iron. Al escuchar esas palabras, Iron se quedó en silencio, sabía que Shani le podría ser muy útil en el futuro, por lo que decidió considerarlo en sus planes más importantes. No me gusta este lugar, deberíamos volver cuanto antes. George Burcea agregó con una mirada tranquila. Iron miró a Gerroge y asintió, si recordaba correctamente este lugar sufriría un ataque de caminantes y eso era algo que quería evitar, muchos podrían salir heridas. Después de unas horas más, Iron se acercó y dijo, bien, ahora mismo estamos por partir al CDC, todos se someterán a un análisis de sangre para saber que no están infectados por el virus, una vez que se sometan a esa prueba podrán tener comida, agua, cama y estarán seguros. Hay un largo camino por recorrer, todos sigamos y no se desvíen del camino. Iron miró a todos y se preparó para iniciar su viaje al CDC. Había pasado mucho tiempo afuera y necesitaba saber cómo se encontraba su refugio, había nuevos refugiados que necesitaban ser cuidados, por lo que tenía que volver cuanto antes. Todos necesitan mucho que aprender, pero siempre se puede aprender lentamente y no es que llevamos prisa. Iron lo sabía, no necesitaba a idiotas como Edis y le causaban problemas, no dudaría en actuar para borrar las piedras en su camino. Se puede decir que este viaje tuvo buenos frutos, ahora había obtenido a gente confiable por lo que ahora tenía que pensar en expandir su territorio. Necesitaba crecer su influencia y controlar a toda esa gente. También tenía que hacerles saber a todos que no eran exactamente militares, no trabajaban para el país y no le debían nada a nadie. Iron estaba por anunciar que esto no era por el gobierno, y si todos quieren comer y beber hasta saciarse, necesitan trabajar muy duro por conseguir obteniendo esos beneficios tan cómodos. Por ahora ya había identificado a buenos líderes que emitirían sus órdenes al pie de la letra, estaba Shane, Guillermo, Merle y también Rick, todos eran hombres con un aire de liderazgo, por lo que Iron ya tenía a sus nuevos capitanes listos para hacer crecer su poder. Recuerden que todos son bienvenidos, no se sientan incómodos y disfrutemos mientras podamos, en este mundo no se sabe cuándo nos convertiremos en uno de esos caminantes. Puedes llegar al CDC, página 2 ahora, prepárense. Tan pronto como Iron terminó de hablar, todos aplaudieron y expresaron su acuerdo con el arreglo de Arion y su gente. Está bien, agradezco su confianza, les puedo asegurar que haré todo lo posible para garantizar su seguridad, seremos muy fuertes en este nuevo mundo y nada nos detendrá. Rick se paró al lado de su esposa, mirando a este amigo que acababa de conocer con profundidad hace unos días, que se estaba comunicando con las personas en este momento, y sorprendentemente todos tenían expresiones de confianza en sus rostros. En este momento, de repente se dio cuenta que Iron es muy adecuado para ser un líder, tiene una visión mucho más grande que cualquiera de las personas que luchan por sobrevivir, no se oculta detrás de los demás y siempre está pensado en ideas para mejorar la situación en la que todos se encuentran. Eso sí que es fantástico, haremos crecer ese lugar y asegurarnos de que siempre esté a salvo. La voz de Shane vino desde un lado, Rick giró la cabeza para mirar a su amigo y sonrió levemente. Sí, nos protegeremos de este mundo. Aunque todos planeaban irse mañana, Arion no tenía los mismos pensamientos y les ordenó a todos que se prepararan, luego camino hacia la tienda de Ed. ¿Necesitan ayuda? Preguntó Arion con una sonrisa amistosa. En ese momento, Carol salió con una gran maleta y miró a Arion parado no muy lejos de su tienda. Ya has hecho mucho por nosotros, estamos muy agradecidos de que decidieras acogernos a todos. Arion desvió la mirada hacia la distancia y miró a Ed cargar las cosas en un camión, volvió a mirar a Carol y dijo, tendrás que resolverlo algún día, ¿quieres que te ayude con eso? Carol parecía estar sorprendida, no sabía cómo Arion pudo enterarse de la relación que tenía con su marido en tan solo una noche. No importa, solo espero que algún día cambie, yo también lo espero, su comportamiento parece ser muy explosivo, y eso es algo que no se tolerará en el refugio. Arion Darkie metió la mano a su chaleco y sacó un cuchillo delgado, luego se lo entregó a Carol. Espero que entiendas, este mundo necesita de personas fuertes y si quieres cuidar a tu hija, debes ser una mujer fuerte. Tras decir eso, Arion sonrió y se fue al camión RV para organizar a su gente. No quería interferir mucho en la relación con Carol y, pero si ella no resuelve ese problema latente, se encargará de hacerlo y demostrarles que todos que la autoridad en su refugio no debe ser violada. Cuando todos estaban listos para partir, Arion subió a su automóvil y el viaje comenzó. Atención, este es un refugio seguro en las instalaciones del CDC en Atlanta, si escucha este mensaje todavía estamos acogiendo a refugiados, si algún miembro del ejército o de algún departamento gubernamental escucha este mensaje, se solicita su presencia para reforzar la segura de este refugio estable. En el camino, Arion escuchó el anuncio que se estaba emitiendo en el radio justo cuando entraron en el rango de la emisión, tenía que hacer crecer las fuerzas en sus filas y expandir su dominio. Y eso solo lo lograría acogiendo a muchos refugiados, por lo que la emisión no se detenía durante las 24 horas del día. ¿Tienen un plan a futuro dentro del CDC? Morgan se apoyó en un asintio del VR con un poco de aburrimiento, miró al silencioso Arion y le preguntó repentinamente. Por lo que había escuchado, el mensaje en la radio era del refugio al que se dirigían, y el camino era demasiado largo para no hablar sobre nada hasta entonces, ahora solo quería saber algo más sobre los planes en la mente de Arion. En su experiencia, sabía que los recursos serían un problema para refugio con tantas personas, por lo que estaba pensando en cómo Arion iba a solucionar ese problema. Es difícil imaginar que en esos casos se pueda mantener el control, se necesita de una autoridad increíble y mucha mano dura para dominar a grupos grandes llenos de desesperación. Arion miró el camino fuera de la ventanilla del VR, lo pensó por un momento y dijo, cuando todo esto no sucedía, en la sociedad había muchos grupos diferentes que perseguían un objetivo, algunos de esos grupos eran peligrosos y otros no les importaba a quién se quitaban del camino siempre y cuando sus objetivos se resuelvan. Mientras decía eso, sacó una hoja de su bolso y dijo, hoy en día, ¿pueden imaginarse cuántos grupos de refugiados como nosotros hay en el país? Tan solo han pasado algunos meses desde que el mundo moderno de fue a la basura y la comida comienza a escasear, ¿qué creen que harán esos grupos cuando se encuentres con unos más pequeños? No importa si somos un grupo de 5 o de 20, grupos más grandes buscarán la forma de quitarnos lo poco que tenemos. Mi objetivo es expandir nuestro terreno, buscar refugiados y prepararnos para crear un nuevo mundo dentro de este infierno. Después de hablar brevemente sobre su plan, Arion miró a Morgan y Guillermo que estaban en silencio, ¿y ustedes? ¿Creen que mi forma de posar en correcta? Yo sí lo creo. Guillermo asintió con la cabeza y dijo, necesitamos trabajar mucho más rápido que los demás, hacernos con recursos valiosos antes de que comiencen a escasear y preparar a todos para ese mundo del que estás hablando. Arion asintió y dijo, mientras en el CDC buscan una cura, nosotros tendremos que expandir nuestras fuerzas, entrenar a los que no saben usar un arma y prepararnos para el futuro. Yo solo puedo decir que ayudaré, quiero cuidar de mi familia y no permitiré que ningún otro grupo venga a nuestro lugar seguro a causar problemas. Morgan asintió al recibir una explicación clara de Arion. Él pensó que las cosas se estaban adelantando mucho, pero también sabía que muchas personas no les importaban hacer el mal para conseguir algo a cambio. Arion asintió y no dijo nada más. Al ver que todos entendían sus palabras, se alegró por el camino que les espera. Tenía que hacerlo bien y no cometer errores. Durante el camino no hubo peligros, alrededor de ocho vehículos no se encontraron con ningún imprevisto, e incluso si lo hicieran, había mucha seguridad y todos estaban preparado para lo peor. Mientras el camino era liderado por el VR de Arion conducido por George, el lado trasero era restaurado por dos Umbé con ametralladoras. Cuando todos llegaron al CDC, estaba oscureciendo. Al entrar en el territorio del CDC cuidado de forma excelente por la gente de Arion, todos pudieron ver a tanques estacionados en lugares estratégicos y algunas calles completamente selladas con vallas de metal. Aunque este lugar era temporal, Arion quería usarlo hasta el último momento como una base para recoger todos los recursos de los alrededores. Un B con ametralladoras y algunas barricadas con soldados fuertemente armados, este lugar a simple vista parecía muy seguro y confiable. Con la presencia de Arion, todos entraron sin la necesidad de dar explicaciones o presentarse. La puerta del garaje se abrió a lo lejos y luego entraron algunos autos mientras que los demás se estacionan fuera del CDC. Arion, por fin has vuelto. Algunas personas con uniformes negros se acercaron junto a los Haner y Arion se adelantó para saludarlos. Me alegro que la seguridad siga siendo funcional sin mi presencia, pronto creceremos mucho más y nos aseguraremos de tener un punto fuerte para el futuro. Arion miró a estos importantes científicos con una sonrisa en su rostro. No hay nada de que sorprenderse, fue gracias a ti que este lugar se mantiene en movimiento y seguro. Edwin miró a las personas que bajaban del auto y se sorprendió al ver que eran más supervivientes. Cuando todos salieron del auto y se pararon en el garaje, los Haner habían sido informados sobre muchas cosas del futuro de estuvieron de acuerdo con que se estableciera un refugio siempre cuando Arion mantuviera el control. Arion se dio la vuelta y les indicó a todos lo que seguía. Atención, todos aquí deben someterse a un análisis de sangre. Esta es una regla inamovible del CDC, y también es para la seguridad de todos nosotros. Después de ingresar a las instalaciones no deben hacer ningún grito. Ahora, muchos investigadores están trabajando en los laboratorios. Los que están a mi lado son los científicos principales, este es el científico Edwin Jenner y su esposa Candace Haner. Los dos serán responsables del seguimiento. Después de hacer una pausa, Arion miró a Rick y Shane. Todos procedan en orden. Rick, Shane, organicen a todos para que todo se mantenga bajo control. Guillermo, una vez termine el examen podrán ver a tus amigos y familiares. Dijo Arion finalmente. Muchas gracias Arion, lo tengo. Guillermo se sentía muy emocionado al ver toda la seguridad en este lugar. Definitivamente los ancianos estarán más seguros y ya no hay mucho de qué preocuparse. Los cambios. En poco tiempo, la prueba de sangre había terminado. De inmediato, no se propuso dejarlos en aislamiento debido al tiempo y a las muchas cosas que debían hacerse. Todos regresaron al garaje y comenzaron a mover los suministros. Todos los supervivientes que habían llegado en estos últimos días se habían integrado con éxito, ahora todas las personas que estaban preocupados por si el lugar era seguro se tranquilizaron. Desde que el gobierno de los Estados Unidos cortó las señales por televisión y redes civiles, la radio se ha convertido en la única en que todos los supervivientes de los Estados Unidos pueden obtener información del mundo exterior. Las voces sólo presentan refugios seguros pero todos están con el temor de que esos lugares no sean para nada lo que parece, no se han visto militares o personas tratando de contener el desastre en lo absoluto, lo que indica que todo estaba muy perdido. Este es un mensaje para las fuerzas militares activas cerca de la zona, se ha creado un refugio seguro donde se solicita su presencia para reforzar la seguridad, el lugar es seguro y todavía se lucha por encontrar una cura que resuelva el caos de los caminantes. Después de hablar sobre algunas cosas más, Tiller quien estaba cuidando de que todo saliera bien, le entregó otros manuscritos al encargado de transmitir los mensajes, y su expresión se volvió algo antinatural. Cualquiera que no encuentre su camino, que tenga hambre o necesite ayuda, puede asistir a nuestras instalaciones donde todavía luchamos por crear una cura para este virus. Después de que la voz se detuvo, la grabación se reprodujo una vez más y esta continuará reproduciéndose a partir de ahora. Ya sea supervivientes que puedan escuchar el radio o militares que no tengan a donde ir, podrían acercarse al CDC en busca de refugio, Airon sabía que esto podría salirle mal pero al menos en el principio quería tomar ese riesgo. Todos saben lo terrible que es sobrevivir allá afuera, todos entienden lo importante de un refugio seguro y también deberían entender que para lograr todo eso se necesita mucho trabajo. Esto puede realmente salirnos mal, debemos estar alerta y cuidarnos de ataques enemigos. Sam Valdez sentado cerca no pudo evitar decir. Tienes razón, no podemos evitar tomar este riesgo debido a que se nos está acabando el tiempo, tenemos que comenzar a expandir nuestro territorio y tener una fuente de comida estable. Airon se sentó y miró en silencio las cámaras de seguridad, a partir de mañana se organizarán a todos los nuevos refugiados y se les asignara un trabajo, se necesita comenzar a limpiar los edificios más cercanos y expandir el terreno de dominio. Finalmente las personas más cercanas a él entendieron por qué es importante seguir creciendo, ahora los supervivientes se están adaptando a este nuevo mundo y cuando terminen de adaptarse, comenzarán a causar estragos sin considerar a los más débiles. Ahora las diversas personas que están en el CDC están mucho más tranquilas que cuando llegaron y la comunicación también ha aumentado. Después de que se organizarán los materiales, Airon Darkie se encargó de que los nuevos se familiaricen con la estructura dentro del centro y aprendan los lugares en los que no deben estar. Originalmente se tiene un piso diseñado para albergar a una gran cantidad de investigadores, y ahora esos lugares vacíos se llenaron por completo, alojando a las nuevas personas en este lugar. Posteriormente, Airon convocó a las personas que se encargaban de supervisar que todos los trabajos se hicieran y escuchó la lista de registro con las nuevas personas y lo que saben hacer. Del grupo de supervivientes de Guillermo, muchos tenían habilidades médicas y los demás tenían conocimientos mecánicos, algunos sabían usar armas y otros cocinar. Airon tomó la lista de las personas que serían escolcas y las asignó al grupo de guardias, sabía que llegó el momento de que dejaran de anunciarse como soldados, por lo que anunció que el plan de comunidad debía anunciarse. Cuando todo esto estaba resuelto, muchos se fueron a descansar y Airon junto a otro grupo se encargaron de la seguridad fuera de las instalaciones del CDC, como líder de este grupo que luchan por sobrevivir debe asegurarse de que todo marche sin problemas. En la mañana siguiente, vestíbulo del primer piso del CDC. Todos, incluidos los investigadores a excepción de los guardias que permanecían fuera, se reunieron en el pasillo, mientras que Airon y los líderes de cada sección se quedaron en las escaleras. Están todos reunidos a excepción de los ancianos, señor. Dijo Mike con una mirada tranquila. Airon asintió y al ver que todos habían llegado, aplaudió y dijo en voz alta para que todos lo pudieran escuchar. Muy bien, pido a todos silencio. El ambiente se calmó rápidamente y Airon Darkie señaló. Llamé a todos aquí para informarles sobre algunos cambios y reglas. Creo que todos durmieron bien anoche, ¿verdad? Fue bueno. Pude bañarme y comer lo suficiente. Estoy feliz de que sea seguro este lugar. Al ver que todos respondieron uno tras otro, el tono de Airon Darkie se volvió serio. Parece que todos lo pasaron bien, ¿creen que son capaces de vivir así en el futuro? Después de hacer una pausa, Airon miró a todos se que quedaron en silencio y dijo. ¿Cuánto tiempo crees que durará la vida de esta manera en el futuro? ¿Un año, medio año o solo unos meses? ¿Puedo decirles a todos que el combustible para mantener las instalaciones funcionando no durará más de tres meses? Hablando hasta este punto, las caras de todos se pusieron sombrías. El número tan pequeño de días pasó por el corazón de todos como un gran martillo. Acaban de reavivar su esperanza de vida, pero las palabras de Airon destrozaron todas sus ilusiones. Airon Darkie estaba tranquilo al ver que sus palabras despertaron ese sentimiento de supervivencia dentro de todas las personas, asintió y señaló. Eso claro si alguien más no viene y trata de quitarnos lo que tenemos, ahora somos una comunidad que luchará por sobrevivir en los días venideros, por lo que ahora anunció que nuestra comunidad tendrá el sombre SCT. Somos la comunidad tropas del Surveikors. Tenemos que protegernos como familia. Cuidaremos nuestras espaldas como si fuéramos hermanos, todos en algún momento tendrán que empuñar un armar y matar a nuestros enemigos. Si escuchan las palabras de Airon desde un tercero, se entendería lo que quiere decir, todo se trata de sobrevivir a un nuevo mundo y adaptarse a esos cambios. Todos entendieron, que los caminantes no serían los únicos enemigos que trataran de matarlos. Algunas personas estaban asustadas al pensar en esas posibilidades, otros no querían aceptar que fuera real y muchos otros guardaron silencio sin mostrar ninguna expresión. Pero Airon sabía muy bien que ya fuera en el pasado o en el futuro, confiar en las personas fuera de la zona de confort, sería un grave error y muy pronto se sabría lo que los humanos pueden hacer. Pero no tienen que tener miedo, mientras trabajemos juntos y entrenemos, seremos tan fuertes que nadie podrá perturbar nuestra paz, nadie pensará siquiera en dañarnos. Yo necesito de ustedes, necesito que dominen las habilidades para protegerse y proteger este lugar. No me importa si son niños, mujeres o hombres de edad avanzada, el mundo ha cambiado, ya no importa quien fueras en el pasado, su principal prioridad es proteger a su familia y seres queridos, a partir de ahora se formarán grupos con hombres experimentados para comenzar a expandir nuestro territorio y traer recursos al refugio. Al escuchar que incluso las mujeres y los niños necesitan capacitación, Lori no pudo evitar mirar a su esposo. Rick sintió la mirada de Lori y giró la cabeza para encontrarse con la mirada ligeramente insatisfecha de su esposa. Aunque entendía la preocupación de Lori, desde el fondo de su corazón todavía estaba de acuerdo con la propuesta de Airon. Airon después de guardar silencio, miró a todos y anunció, me gustaría darles un consejo, no esperen que el mundo vuelva a ser como antes o incluso mejor. Airon miró a Edwin Hanner y a su esposa, ellos asintieron y dijo, ya no existirá una sociedad si no se descubre una cura y eso es debido a que todos los presentes, incluyéndome a mí, todos estamos infectados con el virus. Esta oración explotó murmullos en la multitud y hubo repentinamente mucha discusión, e incluso dos mujeres cayeron al suelo. Varias personas que estaban al lado de Airon Darkie también lo miraron en estado de shock. Airon, lo que dijiste es verdad? Entonces, ¿por qué no nos convertimos en caminantes? Dale no pudo evitar ser el primero en preguntar. Todos se quedaron en silencio, mirando que Airon Darkie esperado recibir respuestas sobre lo que acababa de decir. Airon Darkie había esperado esta reacción de las personas, no tenía pensado revelar este secreto pero finalmente lo hizo cuando escuchó las palabras de Edwin, después de todo no ganaban nada ocultado esa información. Creo que esas respuestas serán respondidas por el investigador principal de este centro, Edwin Haner. Después de que Airon señaló a Edwin, este asintió y dio un paso adelante. Efectivamente, esto no era importante señalarlo antes debido a que no había muchas personas en este lugar, pero ahora todos deben ser conscientes de la verdad. Y la respuesta es sí, todos somos portadores del virus. En cuanto a por qué no nos convertimos en caminantes, fue porque nuestro sistema inmunológico nos ayudó a proteger una cierta cantidad de la invasión del virus, pero una vez que las funciones motoras del cuerpo humano se apaguen, no importa si un caminante te ha mordido o ha dañado, mientras el cerebro no esté dañado, eventualmente todos se convertirán en un caminante. Edwin Jenner hizo una pausa y continuó. Debido a eso, hasta que no encontremos una cura, no importa con quién estén, si mueren por motivos naturales, recuerden ser compasivos y dañar el cerebro lo suficiente para evitar que las personas a nuestro lado no se conviertan en caminantes. Habiendo dicho eso, la multitud gritó uno tras otro, y fue difícil para la gente aceptarlo. Aunque la realidad es cruel, Airon también pensó que decir la verdad era mejor, con el tiempo las personas pueden acostumbrarse. Teniendo esto en cuenta, es mejor que todos sean conscientes de que las personas que mueran por causas naturales también se pueden transformar en caminantes. Para los ancianos que están en cama, se debe tener un cierto cuidado y por razones de seguridad se debe llevar un protocolo. Airon no estuvo de acuerdo con la decisión de Rick al principio. Se guardó noticias tan importantes para sí mismo e insistió en esperar las pérdidas antes de contarlas. Solo se podía decir que era necesario para el drama. Pero Airon no podía tomar esos riesgos, necesitaba asegurarse de que este refugio sea sostenible y que el CDC sea la base principal de su comunidad SCT y el futuro de un mundo nuevo. Mirando a las personas que discutían frente a él, Airon no tenía la intención de detenerse, por lo que señaló. Deberán saber por qué comparto esta información tan nueva con todos ustedes, para lo que aún no entiendan son por dos motivos importantes. El primero es que todos ustedes deben ser conscientes que incluso si eliminamos a todos los caminantes del mundo, incluso si muchos de nosotros morimos para lograr eso, aún seguirán existiendo caminantes alrededor del mundo. Y es por eso que debemos mantener el CDC seguro. Me alegra informarles que el proyecto de investigación científica dirigida por la señora Haner pronto logrará un gran progreso, aunque aún no lo hemos hecho. Después de decir eso, Airon hizo una pausa y señaló. Pero las cosas no son tan malas, las recientes investigaciones han resolviendo los problemas iniciales del virus de los muertos vivientes, y muy pronto podremos incluso a suponer que los problemas más pequeños se pueden resolver. Airon giró la cabeza para mirar a Candace a su lado, los dos intercambiaron posiciones y el rostro ligeramente demacrado de Candace mostró algo de emoción. Hola a todos, como acaba de decirlo Airon, nuestro equipo ha experimentado día y noche en el laboratorio desde mucho antes de que se anunciara sobre el virus. Con los continuos esfuerzos de muchas personas de mi equipo, recientemente hemos descubierto una pequeña sustancia que puede eliminar pequeñas cantidades del virus. También estamos mejorando la información lo antes posible, y creo que en poco tiempo podremos desarrollar una vacuna que le permita tener una inmunidad dentro de las posibilidades. Inmediatamente, la multitud hizo preguntas. ¿Qué quiere decir con inmunidad dentro de las posibilidades? Edwin explicó. Literalmente, significa que no podemos ser inmunes a la infección por rasguños y mordeduras de los cadáveres ambulantes por completo, aunque se puede tener la posibilidad de que con una vacuna puedan evadir que se conviertan en caminantes. Es decir, mientras sean mordidos, tienen las posibilidades de que puedan no morir por la infracción del virus. Candace asintió y luego continuó. Así es, este reactivo aún está en etapa experimental, aprovecharemos el tiempo para perfeccionarlo y hacer un producto terminado lo antes posible. Increíble. Buen trabajo. Ja ja ja. Airon presionó su mano para indicarles a todos que se callaran y aprovechó esta oportunidad para interrumpir y explicar todo claramente. Detengámonos aquí en la vacuna. Los dos médicos tienen que regresar al laboratorio para presidir el trabajo. A continuación, diré dos cosas más. La primera es que realizar investigaciones en las áreas circundantes de durante el período del entrenamiento de todos. Trataré de buscar un nuevo lugar donde nos permita tener un segundo refugio y tener la posibilidad de movernos si este lugar se vuele insostenible. Trate de encontrar la ubicación de nuestro próximo refugio. El segundo punto es que en la próxima semana, Sam Valdez, Shane y Rick Grimes se encargarán de sus habilidades de tiro y lucha, y luego comenzaremos a movernos a explorar y traer recursos. Merle y su hermano menor, Daryl, estarán brindado un entrenamiento siempre de supervivencia, ¿hay algo que quieran agregar? La voz ronca de Merle sonó. No, no hay problema. Daryl no habló, solo asintió con la cabeza hacia Airon Darkie. Está bien, he terminado de hablar sobre el asunto de hoy, entonces todos escuchen el arreglo, Rick, Shane y Sam comenzarán el plan de entrenamiento de hoy de inmediato. Está bien, la reunión ha terminado. Gracias por ver el video.